No, tú esperes que alguien te haga sentir feliz Porque tú ya lo eres Marilín, Marilín, Marilín Tu bella flor, solo para ti Claro, y qué mejor Con la empresa musical Volcán Y de producciones internacional La puerta de creda Hacia el éxito Sincer Y de producciones internacionales Pobre guayun, de guayun, de guayun, de guayun Y en esta obra musical Y en esta obra musical Y en esta obra de tu corazón Juan Camacho Ahora se baila con tu amada esposa Esperanza ya estoy Ahora sí Con la empresa musical Laie una de las personas Sonidos Los niños 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 Así me bailo, así me gozo, mi pescado Contigo, Marín, Marín Guarda la cintura, guarda la cadera, mi zapateo Y con mucho cariño, para ti mamita linda Lorenza, Mendoza, Tahuana, amamos de España Mejor Chayna, Chayna, Chayna Para ti, amador Camacho ¡Vamos, Doña Aguilí! ¡Sí! Amame, guagalquillo, amame, guagalquillo Amame, guagalquillo, amame, guagalquillo Retrato, chayay, atajau, huay, guagalquillo Retrato, chayay, atajau, huay, guagalquillo Chayna, chayna, su chay, cuy ¡Vamos, Doña! España, Silivio Zunqui, siempre por Coltabamba ¡Ajá! Ya que están los hermanos, Anelgo, Arturo, Richard y Edwin ¡Mira cómo bailan, mira cómo gozan! Tomando su chela, tomando su chichita, tomando su cañita pura ¡Hoy y siempre conmigo! ¡Bella, bella flor!